Buenas tardes, Patricia. Sí, ya presentó 160 firmas José Antonio Kass para iniciar la formación de Partido Republicano como un partido que buscará estar presente en varias regiones del país. Lo primero, luego de presentar estas firmas, es que se comienza el proceso para que sea un partido en formación. Luego de tres días, el CERVEL lanza el decreto de esto y ahí es cuando los integrantes de Partido Republicano pueden comenzar a buscar militantes que tienen que inscribir su firma en notaría. Dijo José Antonio Kass que uno de sus objetivos es llegar al Congreso, ahí tener representatividad. Además, indicaba que van a ser tiempos difíciles entre sus amigos y lo veíamos ayer en el programa Estado Nacional donde se enfrentaba verbalmente a Hernán Larraín Mate debido a su postura frente a lo que ha sido el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La crítica de José Antonio Kass es que el gobierno no ha estado apegado al programa con el que ganó las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar parte del discurso de José Antonio Kass y él llegó acá al servicio electoral a las 10.40 de la mañana y luego realizó un discurso ante algunos de sus adherentes que llegaron aquí a acompañarlo entre los huasos quincheros y banderas chilenas. No nos sirve solamente ganar el gobierno como ya lo hicimos una vez. Necesitamos ganar el parlamento. Un parlamento con mayoría para nuestras ideas. Y por eso nace el Partido Republicano. No nace por fines personales, por cuotas de poder. No, nosotros tenemos un solo norte que es Chile, es nuestra bandera, es nuestra patria, son nuestras familias. ¿Queremos recuperar el gobierno? Sí. Y no es que lo hayamos perdido completamente. Se ha desvidado del camino que se le señaló a todos los chilenos que íbamos a tener. ¿Qué era el programa de gobierno? Y lo que a nosotros nos interesa es que recuperemos la senda del progreso, del desarrollo y del compromiso que asumimos. Varios personajes estaban acompañando esta mañana a José Antonio Kass, Gonzalo de la Carrera, también a Rojo Edwards que pertenece a ARN, el diputado Ignacio Urrutia. De hecho, él tomó la palabra en este punto de prensa que entregó José Antonio Kass y dijo que el objetivo para él es que José Antonio Kass sea el próximo presidente de Chile. Revisemos eso. Estamos iniciando este partido político maravilloso que se nos viene por delante. Este partido político que nos va a llevar a que José Antonio Kass sea el próximo presidente de Chile. Para eso estamos acá. No tenemos otra finalidad que no sea esa. Esa es nuestra finalidad, llegar a la moneda con José Antonio Kass. Pero para eso el camino es largo y tenemos mucho que recorrer. Y lo primero es armar el partido. Jorge Barrera, secretario general de este partido, en formación reiteraba lo que decía Kass, que el primer objetivo es llegar al Congreso y añadía, derrotar a la izquierda. Vamos a ver parte de lo que dijo el secretario general de este movimiento. No es solo para ganar la presidencia de la República. Estamos acá constituyéndonos y nos vamos a constituir en todo Chile para ganarle el Congreso a la izquierda. Y nosotros estamos acá para que el año 2021 hay una hermosa y gran bancada de republicanos que termine por defender las ideas de la vida, de la familia, de la libertad y de la República. ¡Viva Chile! Bien, y también hablamos con personas que estaban acá. Algunos nos decían que eran simpatizantes de la UDI, pero que ahora seguían a Partido Republicano, a José Antonio Kass, desde que tuvo esta aventura presidencial el año 2017. Pero un militante de Renovación Nacional, Rojo Edwards, estuvo acá presente. Él continúa en Renovación Nacional y se hará cargo de las políticas públicas del Partido Republicano a través de un instituto que se creará con esta finalidad. Hablamos con él, vamos a revisar más de lo que nos comentó. Acá es importante que haya unidad. Y yo espero que desde Renovación Nacional no se coarte a quienes estamos apoyando a José Antonio Kass. Pero para que exista unidad tiene que haber primarias. Y primarias sin condiciones, porque si yo me pongo a ponerle condiciones a Chile Vamos, Chile Vamos le pone al Partido Republicano, eso en realidad no va a resultar. Tiene que haber un gesto de que todos participamos y todos defendemos las ideas en conjunto. Bien, ahí está en parte de las impresiones de quienes participaron entonces en la presentación de estas firmas que buscan conformar un partido político para que luego participe en las elecciones parlamentarias, municipales que hay en los años que vienen, Patricia. Así es. Valentina, muchísimas gracias por este despacho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.